quinto de los vídeos 1 2 3 4 sí que no trata sobre los libros que me impactaron sino sobre simón bolívar y sobre lo que escribió algunas cosas escribió para como le dije en el primero los vídeos para las personas que no conocieron conoce muy poco sobre bolívar y para que los conozcan a ver si se abre un poquito el debate hay comentarios lo que sea este vídeo yo le di el nombre lo solo que estaba bolívar él está escribiendo al excelentísimo señor director de chile y voy a leer un poco la una nota que escribió y creo que fue un bonablanco es el de las notas y él le explica y cuál era hace un resumen de cuál era el estado en la américa después de la batalla de carabó de 1821 que es cuando se con esa batalla digamos es cuando ya finalmente venezuela consigue la independencia aquí él escribe en toda américa con la única excepción de colombia se convino en conservar la forma monárquica y en una u otra manera someterse a españa méxico llamaba abiertamente a fernando séptimo a que a que ocupara el trono de montezuma y en su defecto algunos de los infantes de españa en el perú el general san martín en las célebres conferencias de puntuaca no sólo aceptó reconocer la forma monárquica que había preconizado y defendido toda su vida como la única viable en américa sino que se sometió al general español la serna reconociéndolo como regente del perú y hasta ofreció personalmente ir a españa en solicitud de un príncipe cuanto a la argentina donde reinaba el espíritu monárquico en la inmensa mayoría de los personajes influyentes convirtieron estos en someter las provincias unidas al gobierno español chile abundaba en las propias ideas monárquicas que argentina el dictador militar que gobernaba no sólo apedillarse presidente sino director como el jefe del gobierno en las provincias unidas y como argentina mandó a valentín gome a ribadavia y otros a solicitar a europa monarcas extranjeros chile bajo el gobierno de higgins comisionó a ir a siri con el mismo que quedaba colombia en colombia tomó otro aspecto la gestión de los comisionados el resultado de la gestión fue muy duotro desde luego bolívar se negó a tratar sino sobre la base de la independencia absoluta y sin mencionar siquiera príncipes españoles para colombia aquí dice otra cosa riva davia ministro influyente de la sesión en buenos aires no reconocía por patria sino a la provincia de este nombre con presidencia 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 hasta de las demás provincias argentinas o sea no le interesaba las otras provincias argentinas sino la de buenos aires de igual forma santander no reconocía por patria sino a cundinamarca y pae sino la pura a estos hombres le chocaba que bolívar hablara de américa porque bolívar no pensaba en venezuela bolívar tampoco pensaba en colombia volvía pensaba en américa desde méxico hasta la patagonia el que independencia de que todos fuéramos repúblicas independientes que visión que visión que visión y él estaba solo para el coño con esa idea porque todos querían era su cosita país ni siquiera pensaba en venezuela pensaban apure se quería que eso apure y más o menos como dicen privada de buenos aires y santander en cundinamarca o sea nosotros que no interesa a los demás y bolívar hablaba siempre de américa y ahí hay una parte que dice cuando él después que hubo la que ganó la batalla de cara ojo él dice que él solamente pensaba en venir al sur a libertar estas partes o ayudar bueno aquí dice aquí se advierte el esfuerzo diplomático del libertador para que argentina no se separara no se separase de las demás secciones del continente sino que negociará negociará junto con ellas la independencia común privada ya no creyó que el interés de su patria y el de américa toda era el mismo bien pronto sin embargo con el conflicto con brasil iba el gobierno argentino a buscar el apoyo de colombia y del perú ya es y a solicitar a bolívar la dirección de los ejércitos rioplatenses y ahí se ve lo solo que estaba bolívar una sola persona una sola persona una sola persona y no tenía más nada solamente la idea y como tú lo hiciste en unos vídeos anteriores por eso que cuando él escribía y buscó cada imagen era para impresionar para que las personas tuvieran claridad y trataran de ver lo que él veía en ese momento que necesitábamos la independencia de que dejáramos de ser colonia pero claro siempre es más fácil no cambiar y seguir con lo mismo es más difícil cambiar y tratar de buscar una mejora solo tenía ambición nada 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 cada quien con lo suyo aquí estamos en nuestra parcela pero ellos no saben así yo no arrancamos la parcela aquí pero llegó el propio y si uno viene de allá o el de allá o el de allá hay problemas a ellos creen que no sé cómo es como dicen por ahí hay dos referentes que pueden ser lo de cuando veas no sé qué cuando veas este el fuego arder si pon tus barbas a arreglar o sea que ellos creen todos creen que no 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 aquí estamos arreglados aquí nosotros manejamos no 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 bolívar o sea y ahí dale y dale y dale y enviando diplomáticos y por eso es que en las otras partes lo apreciaban más que acá porque en otras partes entonces si veían digamos ese interés de él de que fuéramos república independiente y que nos gobernásemos entre nosotros pero todos y que hiciéramos patria en el sentido amplio de américa no en las provincias chiquititas y bueno aquí estamos nosotros no o sea todos estamos unidos o sea todos tenemos la unión del del idioma porque todos hablamos español y todos éramos colonia española entonces vamos entre todos a unir obviamente es más difícil unirnos y ponernos de acuerdo es más fácil entre el grupito ponerse acuerdo entre el grupito bueno esto es de nosotros y lo demás a mí no me interesa que acá es que exactamente y bolívar estaba solo para el coño con esa idea de pensar en una américa él ahí en creo que en la carta de jamaica él habla de de crear como una él le habla que la gran metrópolis debería ser méxico porque era la gran metrópolis era la más grande pero él habla del Istmo de Panamá que era como el centro de toda la américa que esa fuera como la capital de toda la américa porque él nunca pensó en venezuela solamente porque él se pudo haber quedado tranquilo con la independencia de venezuela pero no el arroyo se pudo para el lado para para la visión del era y no solamente la visión sino la visión de o sea señores coño vean 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 sí visión de verdad de verdad que todavía en tantos años como uno va aprendiendo o o enterándose de cosas tan o sea datos así que tú acabas de decir en esa época y que que era fue de verdad que uno dice de Simón Bolívar esto todavía estamos aprendiendo a conocer cuáles fueron las las intenciones de Bolívar que en venezuela Simón Bolívar yo creo que yo creo que venezuela y colombia venezuela y colombia lo 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 o sea se le estima y se le aprecia y se le idolatra pudiera ser también este por igual que creo con los colombianos con Bolívar también y una cosa ok sí pero bueno vamos a dar con esto terminar este video que se llamaba así no solo que estaba Bolívar o sea y era solamente escribiendo y escribiendo y convenciendo y conversando encontré toda esa gente que los grupitos y qué lástima que que aquí nosotros en venezuela ya que cuando uno ha estudiado primaria ah no pero esto nunca han este puesto una una piedrita en cada en cada niño en cada en un un grado x el punto de Bolívar para desde chiquito reconocer tiene que ser sí la gloria y la grandiosa porque porque él no él no o sea quiero recalcarse él no él lo pensaba en venezuela o sea él pensaba en américa en américa en américa en américa en américa y en la en la libertad porque la mayoría de la felicidad es la libertad y que nosotros gobernamos entre nosotros y que nos apoyáramos nosotros en américa américa o sea no no venezuela no colombia américa desde méxico hasta argentina y hay muchísimo más yo quisiera me gustaría más pero bueno por lo menos cuento este vídeo o sea yo quería como escogí como ciertas cositas como que varios aspectos y tampoco hablar mucho porque tampoco es que se sepa mucho sino que a mí verdad me me apasiona la figura de Bolívar pero para dejar eso un poquito ahí y y y no ver los comentarios que pueden hacer a lo mejor se puede profundizar en otras cosas más ahí no sé pero y ahora que y ahora que todo el que pueda ver eso que tenga la capacidad de tener eh alumnos y esto este sí sí lo que pasa es que ahora camine lo que está viendo porque no no es porque no sabía sino porque no quizás no no han dignificado lo que fue la la visión de de Bolívar para Venezuela no mami para américa para américa para américa no 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 Sara 민 así sí no 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 es eso no